Escuchar la opinión de Ella Park, ¿qué opina Ella Park de que haya perdido el volador junior la máscara? Mira, es doloroso, es doloroso. Ahorita lo que estamos haciendo con él, porque anda muy triste, y estamos hablando de que no, 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 que no se agüite, no, o sea, perdió una batalla, mandó a la guerra. Además, lo bueno que él tiene, que no es feo, el chavo es Ibarra, o sea, somos bonitos, pero él sí salió, o sea, sí agarró más material de guapito, o sea, la verdad, pues si cuando se quitó la máscara, dicen, porque yo no estuve en la Arena México, yo lo estuve viendo por internet, pero que cuando se quitó la máscara, todas las chavas gritaron, ¡ay, está guapo, está guapo! Nosotros somos guapos, somos guapos, nos pusimos máscara, pero somos bonitos, y él sí, Diosito, fue muy generoso con su cara, él sí salió bonito, o sea, es lo que le estamos diciendo, no te agüites, hay muchos luchadores que son feos, la gente no los acepta, pero yo estoy seguro que la gente lo va a aceptar, y más en especial las niñas, las mujeres. ¿Ya tuvo oportunidad de ir a Parc de platicar con Volador Junior? Estuvimos platicando ahorita por teléfono, y ahí está su papá, la Super Parca, estuvimos platicando con él, está muy triste, está muy triste, por eso a veces me da mucho coraje, porque la afición dice, ¡ay, la vendió por el Face, para no decirte una grosería, me dice, por un millón de pesos, ¡ay, si hubiera ganado, se vendió el otro! O eso, y que se regaló, la verdad, la gente ni sabe, una máscara es como un hijo, tú pierdes una máscara, él creció con esa máscara en su cara, perder su máscara es perder un hijo, y ahorita estamos tratándolo de que se levante, se levante, o sea, perdió una pelea, pero no la guerra, y como te repito, está bonito, o sea, que no se agüite, que no se agüite, y que la gente no hable tonterías, sinceramente, una máscara no se vende, se pelea, se pelea, se pelea, y si se pierde ni modo, se perdió, pero no se vendió. ¿La familia buscará algún desquite, alguna revancha con Atlantis, Último Guerrero, La Sombra? Mira, yo estuve viendo, repito, la lucha libre por Internet, y luego me llené de rabia, me llené de coraje, y puse en la Internet, voy por ti, Sombra, voy por ti, por si tú no lo sabes, Sombra, yo le quité la máscara a tu papá, y yo lo pelé, somos del norte, y allá crecimos, y tú no traes nada, Sombra, eres de agua, eres de agua, y voy por ti, falto yo, falto yo ahora.